Hola, buenas, soy Lucas Amigo García, es Faisen Oscar Abanchel, estudiante en eficiencia energética y energía solar térmica. Os voy a explicar una tabla extra, una hoja de cálculo que nos va a ser muy útil para conocer la producción energética, el ahorro de emisiones a la atmósfera y los ingresos económicos de una planta fotovoltaica únicamente dedicada a inyección a red, a la venta de energía. Para empezar vamos a tener que introducir unos datos aquí que nos van a ser útiles para finalmente obtener nuestras soluciones. Primeramente vamos a poner la de la que estemos, en este caso Madrid, en un ejemplo, y su latitud, 40,4, la latitud de Madrid, si estuviéramos en Canarias, pues la que fuera. La potencia del inversor de la instalación, que es el que manda sobre la instalación, nos va a limitar la potencia que tengamos. En este caso son 20 kilovatios. El ángulo de inclinación de los paneles es simplemente eso. Esto depende de la orientación de los paneles, la latitud y todos esos factores que habremos ya calculado en el dimensionamiento de la planta. Tenemos aquí la eficiencia de la instalación, esto es un valor más o menos estipulado, que si queremos ser más conservadores lo podemos bajar o lo podemos subir. Si creemos que la instalación es más eficiente, eso ya a gusto. Aquí viene bloqueado aquí para que lo dejemos así. Y finalmente aquí tenemos el precio del megavatio, en este caso. Los euros que se pagan por un megavatio, actualmente se paga esto. Esto es lo que paga el Estado, luego no me meto en compañías privadas. El Estado paga esto desde el Real Decreto de 2011. Tiene que hacer menos que antes de este Real Decreto, por lo que ya no es tan rentable hacer estas instalaciones. Y finalmente aquí tenemos el incremento del seguidor. El seguidor solar es un aparato que se pone debajo de los paneles para mejorar la eficiencia de estos paneles, puesto que no pierden luz solar, están en todo momento captándola. Hay de dos tipos, de un eje y de dos ejes. El de un eje aumenta en un 20% la eficiencia y el de dos ejes en un 35%, lógicamente, aunque el de dos ejes es bastante más caro. Y crea bastantes problemas realmente, porque tiene muchos problemas técnicos, al ser algo tan grande y complejo. En este caso no vamos a poner nada. Así es más simple. Bueno, ahora ya vamos a la hoja de cálculo, en sí. A la hoja de cálculo, a la que vamos a tener que meter unos datos dependientes de la localidad y del ángulo de inclinación. Esto aquí, mediante estas tablas de aquí, lo vamos a tener. Nos vamos aquí a Madrid y tenemos aquí la radiación. La radiación, la radiación que nos va a tener, que va a haber en un metro cuadrado de Madrid en un día. El caso es copiarlo aquí, simplemente dependiendo de donde estemos. Ahora bien, el factor k-dimensional es un factor de corrección que nos mejora la estimación que estamos haciendo. Es de igual. Nos vamos a esta tabla. Nos vamos a la latitud que tengamos. 40, inclinación 30. Y copiaríamos esto. Y simplemente es eso. No tiene más. Y ahora bien, vamos a aplicar esto. Esto es la radiación ya con el factor de inclinación. Que como podéis observar, en junio del sol, que el sol está más alto. Y no lo captó más alto, relativamente más alto. Por ejemplo, aquí se reduce en un 0,2%. En un 2%, perdón. Igual que aquí, se aumenta un 34%. Hay que tenerlo en cuenta esto. Aquí tenemos los días del mes. No tiene más. Es lo que es. Aquí, bueno, podríamos cambiar el año bisiestos y tal. Pero, vamos, no es algo que cambie mucho en estos resultados. Y bien, tenemos aquí dos soluciones. La energía total que vamos a tener. La energía por mes que vamos a tener en estático, sin incremento de seguidor. Y aquí, con incremento de seguidor. Como no hemos puesto seguidor, nos sale lo mismo. Si, por ejemplo, lo hacemos aquí. Pusimos el seguidor. Aquí aumentaría. Vamos a dejarlo así para después ver las gráficas. Aquí tenemos los ahorros de emisiones de CO2 y de SOX. Son las dos partículas así más dañinas para el medio ambiente. Y es una barbaridad de ahorro. Es este factor que nos lo da en la universidad. Es básicamente los kilogramos que nos ahorramos al mes. Son las operaciones que finalmente nos dan esto. Y, por último, y muy interesante, el beneficio que vamos a sacar. Bueno, no hay beneficio. Simplemente los ingresos. Que, como podéis observar, son bastante ridículos. En un año sacar 1.793 euros. Ya veis que, por ejemplo, en enero, 88 euros. Es bastante ridículo. Pero, bueno, estos son los beneficios que sacaríamos. Con el seguidor solar y 20 kilovatios en Madrid. 40,4 grados de latitud. Esta eficiencia. Este precio. Y, por último, aquí tenemos unas gráficas. Que nos son bastante útiles para entender cómo funciona la tabla. Tenemos la energía producida. Que es esto de aquí. Y, esta energía, bueno, esta energía, de hecho, es lo que nos indica en julio. Es esto de aquí. Con el seguidor. Puesto que si quitamos esto, se nos baja un poco los valores. Aquí tenemos para poder observar por mes lo que vamos a ganar de energía. Aquí, como podéis observar, son exactamente iguales todas. Puesto que son directamente proporcionales. Entonces, si tenemos más energía, tenemos más ingresos. Si tenemos menos ahorros. O sea, es todo. Tenemos más ahorros. Perdón, es todo directamente proporcional. Y, pues, bueno, esto sería todo. Un saludo. 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 Un saludo.